¿Sabes la funcionalidad de los lagos en un campo de golf? Para proveer agua de manera más uniforme y evitar picos en el suministro, los lagos que constituyen un aliciente en el juego y son un elemento paisajístico, pueden ser usados como un almacén regulador de agua. Situados en los puntos más bajos del campo, pueden además recoger las escorrentías procedentes de la lluvia. ¿Lo sabías? ¿Sabes la funcionalidad de los lagos en un campo?